Y otra de las noticias del día tiene que ver con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco que anunciaron la fecha de instalación de la mesa de diálogo con el gobierno nacional durante un acto donde reapareció su máximo cabecilla alias Iván Mordisco. Angie Camacho, usted tiene todos los detalles desde el Caquetá. Buenas tardes, los saludos desde las sabanas del Yarí en el departamento del Caquetá donde hasta ahora se encuentran los máximos comandantes del Estado Mayor Central de las FARC disidencia al mando de alias Iván Mordisco y que recordemos no hizo parte del proceso de paz. Aquí también se encuentra el segundo al mando alias Calarcá, alias André y algunos representantes del departamento del Cauca. Aquí precisamente los comandantes han anunciado que el próximo 16 de mayo se instalará la mesa de negociación con el gobierno nacional y también recordemos habían solicitado que esta instalación se hiciera de manera simbólica en Noruega. Posteriormente regresará a Colombia y se desarrollará de manera itinerante. Hasta aquí han llegado más de 7 mil personas provenientes de distintos departamentos realmente a escuchar cuál sería la hoja de ruta para esta eventual negociación con el gobierno nacional. Pero también han hecho varias peticiones. La primera es que se mantenga el cese al fuego bilateral pero adicionalmente que sea la sociedad civil la que tenga participación en la mesa de diálogos. ¡Gracias! ¡Gracias!